Cinco bares ubicados en la delegación Tláhuac fueron cateados y seis personas detenidas acusadas de trata de personas. Fue el saldo de un operativo realizado por la Procuraduría Capitalina en esa zona de la Ciudad de México. Los establecimientos ubicados en las colonias José López Portillo y San Lorenzo Tezonco fueron rescatadas 14 mujeres que eran víctimas de explotación sexual. Los establecimientos señalados explotaban sexualmente a mujeres quienes eran obligadas a convivir con los clientes, permitir que éstos les realizaran tocamientos en el cuerpo y en algunos casos a sostener relaciones sexuales con ellos y también incitar. Los encargados de los lugares les retenían la mayor parte del dinero que recababan las mujeres. Los detenidos, cinco hombres y una mujer serán presentados ante un juez de control para que determine si los vincula a proceso. El pasado 27 de abril elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, detuvieron a seis presuntos delincuentes en calles aledañas a la avenida Tláhuac, en la colonia Zapotitla. Los elementos participaban en un operativo de revisión de vehículos que fue instalado en tres diferentes puntos de la delegación Tláhuac, Avenida Salvador Díaz Mirón, Avenida La Turba y la propia Avenida Tláhuac. De acuerdo con reportes de prensa, los seis individuos fueron detenidos en flagrancia, cuando pretendían perpetrar un asalto. Durante la movilización, vecinos de la talla Reno agredieron a los uniformados, por lo que los policías lanzaron granadas de gas lacrimógeno para inhibir las acciones violentas y evitar que hubiera heridos. Te puede interesar, policías detienen a seis presuntos delincuentes en Tláhuac con información de Arturo Sierra, LLH.